Bueno, entonces continuamos con otro video aquí en casa. Yo creo que lo voy arriba. Usted, yo vi un video donde decía que usted le pegaba a su hija. Acuérdate de que se fue. ¿La que se fue? Es chifrada. ¿Ella no es normal de la cabeza? No, ella lo quita. O sea que... Quita de mi papi. Cuidado papi, cuidado, cuidado hermano del cusito, cuidado. Pues sí, ella se fue de aquí. Y no, anoche estaba hablando por teléfono para acá. Estaba diciendo que se iba a matar, que no sé qué, que no sé cómo queda, loquita. ¿Se quiere matar? Sí, sí, sí. ¿Pero no se mata? ¿No se mata o sí? Es loca. Se quedó. Lo que pasa es que están bien tiernos. No, de esos no. Están muy muertos. ¿A la guida ahí? Sí, es loquita. Sí, es bebé. Ah. Sí. Yo no soy loquita. Ella no es loquita. Ella solo lo pone. Bájate, no. Sí, bajate, nene. Bájate, papá. Venite, cusito, venite. Sí, cusito. Ella es así. Pero yo vi un video que dice que como estaba cortada. Y es de cierto, mentira. Ah, yo se le pegaba, pero no lo que ella dice, pero ella habla otras cosas. Don Miguel ya sabía, ya habla de ella. Ajá, sí, sí. Él le prometió a Don Miguel que no se iba a ir, pero al final se fue. Se fue, o sea, que como quien dice, como usted lo quita. Ajá, como que no le vale lo que ella dice. Y antes de Miguelito le ofreció que le iba a ayudar con el bebé, pero ella lo quiso. Tampoco, Dios. ¿No? Ella se fue. Porque uno no puede retener a nadie. Sí, es cierto. No, pues, entonces. Ay, gracias. Nosotros venimos aquí porque como ve que con Miguel a veces Dios nos ha hablado. Ella tiene 15 años. Sí. Entonces como ve que para arreglar un poco el día o... Usted nunca le hace celebrar el cumpleaño. No, ni una de las dos. A ninguna de todos. Ningún cumpleaños a nadie. A nadie, porque como le digo yo a Miguelito que nosotros sí cumplimos años en el trabajo. ¿Cumpliendo años en el trabajo? Sí, en el trabajo. ¿Y a la normal? Normal, como que no haya pasado nada. Ni un pollito, ni nada, ni una copia. A ver, está simple. ¿De los amarillos? A ver, en este mes, ¿quién cumpleaños? Ya solo ella, fue el 10 de julio. Sí, y ahí y para allá no. ¿Nadie? Nadie. Ok. Nadie. Mire, pues, la cuestión es que nosotros veníamos porque queríamos hacerle un cumpleaños a ella por sus 15 años. Ajá. Entonces, aquí está, ¿ves? Entonces, ella ese día se puso contenta cuando le dijimos así. No sé si le comentó ella bien. ¿Bien? Le comentó. ¿Bien? Entonces, ahora venimos acá porque Miguel... ¿Los bananos? ¿Los bananos? No, yo no sé, señor. No, no, gracias. Toma, miren. ¿Ah? De los amarillos. Ah, pero están tiernos. Eh... Oh, bien dulce. Estábamos hablando de eso. Y queríamos hacerle que sea algo a ella, ¿verdad? Ajá. Imagínense por lo que ella está pasando y todo eso que ella vea, que disfrute un poquito con los demás patrojitos y conmigo algo. Pero yo estaba viendo allá atrás que no me había dado cuenta. Yo que tiene un espacio bien grande. Bien amplio. Sí. ¿Ya escucha? No, yo le iba a ver. ¿Verdad que sí? Está bonito para allá abajo. Sí. Entonces, estábamos viendo que para allá atrás mejor colocar unas mesitas, comer algo. Yo no sé qué tanta dieta tiene ella, lo que le han dejado. Bueno, ¿qué ha comido ella, por cierto? ¿Cenas? Pues ahorita le dijeron que no comiera el pollo. ¿Pollo? Sí, el pollo. ¿Frito? El pollo frito. ¿Asado sí? Asado sí, pero menos el frito no. ¿Qué otra cosa? Y... Sí, por la grasa, porque ella tiene bacterias en los rumores. Ajá. Y entonces, por eso la prohibieron de comer pollo frito. Y tiene patitis B también. Y es que ella, ella le dice, según yo sé que ella tiene hígado, como hígado. Por eso le están dando la... ¿Vista fuerte? La... 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 Por eso le están dando eso, por el hígado. Entonces no tiene que comerlo. Eh... Así que hay mucha grasa. Entonces, por eso, pero, por esto, asado, sí. Ah... Con pocidito y ahí con... Con pollo de carbón, bien alzadito. Todo así puede disfrutar ella. Entonces, mira, pues, Miguel dijo que le iba a comprar su vestidito a ella. Ajá. Para que se lo ponga. ¿Sí? También va un vestidito así bien. ¿Qué color te gusta? Azul. ¿Azul? Azul va a combinar con el fondo del mar. Del mar. Ah, sí, porque allá atrás cabal está la vista al mar. Sí, azul. ¿Cuál color es azul? ¿Este o este? ¿Este? Gracias, papi. Ay, está bien. Ah... No puede ser. Ok, mire, pues, la cosa es esto. Que él va a comprar su vestido y nosotros le vamos a comprar el que sea un anillito, ¿verdad? Así... Recuerdo. Sí, recuerdo para ella. De la vida de 10 años. Y sus zapatillos. Ajá. Y su calcetilla, para que ella lo utilice. Algo, algo aquí nomás familiar. Algo familiar nosotros y el grupo de él. Ajá. Y usted con aquí con su familia. Entonces, después vamos a hacer cuenta más o menos cuánto se va a llevar para hacer una comida acá. Ustedes nos dicen qué clase de comida pueden comer también, porque como por todo lo que ha salido. Sí, tiene razón. Si usted dice que, mire, el doctor solo dijo caldo de verdura, vamos a tener solo zanahorias. Y lo picamos y le echamos sal. Ajá. Ah, sí, nosotros zanahorias. Y comemos. Sí. Esa es la nena de tu hija. Costusa. Sí. Ah. Esa es la nena de mi. Están lindas. O sea, que el pato se pintó el pelo entonces. Él se pintó el pelo. ¿Cuántosito? No era ese color. ¿Cuántosito? Era rosado, dijo. No, morado. 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 Y como yo la regañé. Ajá. Yo le regañé, entró en el baño. Ajá. Cuando salió ya estaba así. O sea que, él se pintó el morado. Ajá. Tenía el pelo morado, así como yo, que la tenía roja, pero se me... Va, y después cuando usted lo regañó. Yo le regañé, le dije yo, que me vas a ver en la casa. Le dije, porque aquí no se puede pegar. Entra en el baño cuando salió y él estaba otro color. Se cambió el color, pero que ojaj. Sí, se cambió el color. A la zona solo se lo echaron y él se lavó. ¿No? Se le cayó. ¿Ah? Se le cayó. Eso es fantasía, se cae el huevo, pero eso desde lo que antes sí lo se le cayó. Eso no pasa que se mantenga. ¿Así se le quedó? Cuando lo vi la otra vez, de allá, venía por nunca, pensé que iba a vivir. Ah. Es que era para decirme a un gringo. Y se le cayó. Gringo. Vení, concha. ¿Y cuándo lo van a empezar a hacer? Ya en estos días, y por eso venimos nosotros. Ya aquí esta semana. Quien esta semana. Pancho, vení. Hablemos y juez. Ven para acá. ¿Sabes a la ingresa? No. Jajaja. ¿Por qué te piso el pelo así? Vení, vení. ¡Hazla, pues! ¡Venga! Vení. Vení, vení. Vení, costuso. Ese costuso. Ok. Entonces, entonces, ¿por qué le piso costuso? Para allá. Bueno, entonces, dice que la mamá le quería pegar porque le piso el pelo de morado, ¿verdad? Sí. Pero para... No, me tenía castigado con la fruta. Tenía un bulte de fruta. Y él estaba pagareando donde estaban pintando el pelo, como ahí se pusieron de turno. Ajá. Y él quedó la... Esa pintura en el guacal. Y entonces él llegó. Hoy sí me pinto, decía. Yo pensé que en groma lo decía. Y se quedó sentado, vi yo, y ahí estaban los dos que pintan. Al ratito que llegó, ya tenía otro color. Ay, no, Dios mío, dije yo, pero me enojó. En la casa me vas a ver, sale corriendo otra vez, cuando salió del baño y ya estaba de otro color. Ahí está, ¿ves? O sea, quiero ver, ¿dónde estaba morado? Ah, ¿sí, es cierto? Aquí estaba morado. Todo este estaba de morado, ¿eh? Aquí estaba morado. Todo de aquí está morado, pero como no le quita el color. O sea, que te pusiste el color. Mira, lo que pasa es que no hay problema. ¿Sabes qué le ocurrió el diseño? Lo que pasa es que, mire, lo malo es que abajo te pintó de negro. Que su pelo es canche. Va. ¿Por qué te pintaste de negro de abajo? Ajá. Y por eso le dirá negro. O sea, ya se le va a quitarse. ¿Cómo más? Ya tú sabes canche. O sea, lo que hay que hacer es pintarle lo de aquí abajo, ¿ves? De otro color. Ustedes llevan una máquina y se lo volamos. Así está guapo para el compañero. Vi, yo tengo máquina allá de cortar la casa. Sí, no, porque mire, yo también, ella tiene grandes empleados. Ajá. Vamos a venir a quitarle el pelo. Y la Marcela, Yohana, también hay que quitarle el pelo. Sí, ya están peludos, Rom. De veras vos, hay que quitarse el pelo. ¿Te quieres quitar el pelo? Viene, vení. ¿Te quieres quitar el pelo? No. Bien. ¿Vos también? Porque está ya mirada, está peludo también. Te quitamos el pelo. ¿Ah? Sí. Va a borrar la máquina, entonces se va a quitar. Y yo tengo una, yo voy a traer la mía. Ah, es una. Ahí está, ya hay pelo, te voy a dejar para todos. Te voy a dejar, así, mirá, eh. Hombre, es bien, es rico. ¿Sabes por qué? Porque tus piojos ya no te van a comer la cabeza. Porque ahí, porque sí le piojo, ¿verdad? Sí, por jugar con los pateos a esa gente. Ya ves. Mi mamá ya le dio 20 de chales para que le quitar el pelo. Se lo va a gastar en la máquina. Es el huevo mi kiyoto. ¿Viste? Usted también tiene piojo. Es el huevo, mía. ¿Tú? Ajá. No. Mía ese huevo, está el piso a mi mamá. A veces que le resultan piojos en la cabeza por la redencillo que ponemos en el trabajo. Unas negras. Ahora las blancas no dan piojos. ¿Y ella? No. ¿Tampoco? No. Ah, bueno. Está bien, porque si no, estamos bien. Ok. Vamos a ver el lugar entonces. Nos enseño a doña Rosa. Queremos, queremos hacer algo por la... Aunque mucha gente va a decir por qué están haciendo eso. La verdad es que como es una niña y nunca ha tenido algo, algo que le pueda ilusionar y que sea un buen rato. Sí, mayormente que es 15 años. Eso es algo inesperado para toda niña. Sí, ya sé. Usted, estos cocos sí están buenos, mire, ve. Ah, qué lindo. Ajá, está que cinco. Mirá cómo usted, mirá cómo tiene la vista acá. Y que va la vista, ¿verdad? Qué engoldo ni qué nada con la misma sombra del coco. Usted, doña Rosa, dime una cosa. ¿Y a dónde ustedes van cuando quieren ir al baño o algo así? Tenemos baño. Ah, ¿tienes baño? Sí. ¿Lamable? Sí. Ah, o sea, bueno. Tenemos baño. Yo pensé que era baño de esos ciegos, que ahí queda toda la... No. No. Pasa, pasa aquí. ¿Cómo le llaman ese drenaje, pues? Al mes, nosotros hemos hecho. Ha llevado 150 bloques. Ah, ¿tienes posas ustedes? ¿Y dónde se consume? Cuando uno quiere hacer el... Bueno, uno lo puede hacer, uno saca tiempo para hacerlo. Es cierto, es cierto. Pero son contadas las gente que tienen. No todas, ¿va usted? Solo las vecinas de allá, yo, la otra vecina. ¿Y las que no tienen? Y las vecinas. Aquí no hay nada que... Ay, no. Allí uno... Quiero una varía, al ver, mirar a una mujer desnuda o a un hombre desnuda. O sea, que en el mar se meten y ahí empiezan a... Sí. Ahí uno se va a meter. El aire libre. Sí. ¿Están en el mar? No, no, no. Se mete en el mar, dice. Sí, ahí se lava y no usan. Sí. ¿Y una vez salen lavaditos ahí? Sí. ¿Están acostumbrados? Ay, no, para mí. Mira, ¿sabe qué es lo bonito aquí? Que hay coco. Ah, lo bonito. Y la zona lo pongo. Esto es vida tan bueno, mirá. Ay, yo te lo gusta el caldo. Eso lo pota con tus. Ah, lo pota con tus. Ahí hay uno que no pudo ver para apoyarlo. ¿Para miel? Sí. ¿Para azúcar? Échale, échale abono. Sí, el único le hemos echado abono. Y azúcar. Sí. ¿Y el salte? ¿Viste arriba, abate? Bueno. ¿Sabes para que las hormigas no le pesan un... Ah, ajá. Ok. Veamos el lugar, cómo se ve. Hermoso, excelente, precioso. Aquí es donde se empieza a poner aquí, así como ustedes. Hacer el fondo. El fondo, el pastel. Aquí pensamos poner la marimba. Y allá las hormigas. ¿Qué siente usted que va a mostrarlo por su hija? Gracias. Lo que yo nunca he hecho, otra persona lo hace porque, como le digo yo a Miguelito, todo lo que se ha hecho ahorita, todo lo que se descubrió, lo que estaba encerrado, todo lo que se acercaran a nosotros. Pero fue un niño. Fue el chamaco más pequeño. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque se dio cuenta que él estaba ya hablando de una ayuda. Y él le interesó, fíjese. Está para todo bien interesado y me dijo, mamá, habla, me dijo, si usted se queda muda, nunca le van a ayudar, me dijo. Y si usted no se anima, yo me voy, me dijo y él se metió. Y me dijo, yo ya hablé, me dijo, para venir Miguel por vos, me dijo, deja papá, le dije yo, porque yo me voy a mi trabajo. Para todo hay tiempo, me dijo, hasta para la muerte hay tiempo, me dijo. Y agarró camino. ¿Quién es el? El. El Julio. El Julio ese. El que tiene pelo. El que tiene pelo. El que se llama Francisco. Tampoco se llama Daniel Elotra. Como ellos son tres unquetes. Aquel tiene doce, el otro tiene diez y él tiene ocho. Usted, y ese bebé, que quiere un bebé, no sabe quién regala una energía. No hay. No hay. No hay. Pues sí. Y entonces, y entonces él se acercó a nosotros, por eso descubrimos lo que tenía Marcela. Ya descubrimos que tenía ella. ¿Qué le ve? Sí. ¿Qué tiene? Ella tiene la, no, tiene la tos muy tan, de una vez. Dos ferinas. De una vez que está cubierta los pulmones de flema. Ah, tiene broncomonía. Ah, eso. Ay, entonces ahorita, gracias a Dios, que está un poquito más normal. Ella también, ¿verdad? Ajá. Entonces, gracias a Dios ahorita ya está más mejor ella. Sí. Y entonces, ayer se incomodó su todo porque como no la lleve, empezó, dice que dos horas gritando, dice la vecina. Va de llorar y llorar y llorar. Y se puso ronca y en la noche ya no quise dormir, hasta fiebre le dio. Ay, bien. Le dio a este término que en el líquido. Daniel, vágate. Te vas a caer papo, vágate. Daniel, usted se irá a él si no le permite yo distribuir arriba. No, porque está muy chiquito. Cuidado ahí con el tronco, con el filóferle, ¿no? Y entonces, así como fue que ella, ellos se descubrieron. Descubrieron la enfermedad que tenía Marcela, ella. Y entonces le digo yo a la Marcela, que se ponga empeño de tomar la medicina porque son carísimos. Así como yo, no lo logró comprar, pero ni siquiera le acepta menos 20. Usted, pero se lo está tomando. Y así, porque ya ves ayer que recibió de un contenedor mi patrón, todo lo dejó porque debemos. En que se vino sin dinero, pero la cosa que ya está sacado, lo que ya no sé que ya gastamos ya. Y entonces le digo yo a ella, gracias a Dios. Ahora está ella con tanto, con sus 15 años, que Miguel lo repitió ayer. Yo lo voy a hacer. Y eso que ella me dijo, si tenéis un día de trabajo, dejálo por un lado, mamita. Ajá. Para que estén los 15 años. Sí, así me dijo ella. ¿Ustedes una vez? ¿Qué es lo que hace usted? A pelar plátano. Ah, se va a pelar plátano. Somos 50. ¿Mujeres? Sí. No hay hombres allí también. ¿Y hasta dónde se va, se va lejos? Hasta Ticanlú. No me han entrado. Ah, ya, ya. Allá estamos. Y entonces yo les dejo a ellos aquí, pero estoy al pendiente de ellos. A veces que viene el señor del tuc-tuc. Va a venir y dejar almuerzo, todo. En que estoy en mi trabajo, pero mi pensamiento está en mi casa, está en mi trabajo. ¿Y podemos ver cómo vive usted a eso? También.